Estamos con el ingeniero Pablo Ariani, bueno, ha dado una charla muy interesante, ha tocado diferentes aspectos, pero parece que por allí lo más puntual es esto de poder anticipar al productor cómo tiene que trabajar y con qué parámetros de acuerdo al 2012. Lo decía muy claro recién, ¿cuál es ese punto? Tanto para el cultivo de soja, de maíz, de trigo, por las condiciones que presenta el mercado. Actualmente hay que tener en cuenta que Argentina tiene inflación en dólares. Esto quiere decir que el productor, campaña tras campaña, tiene un aumento sensible o más que sensible, significativo, en sus costos de producción en dólares. Esto, en el lenguaje que el productor entiende, significa una caída del ingreso neto o un aumento de la renda de indiferencia. Entonces, más que sorprenderse en la cosecha por el resultado económico, estamos dando al productor hoy la herramienta para que se anticipe y haga el ajuste desde ahora. El ajuste no es ni más ni menos que aumentar la productividad. No es un ajuste de bajar costo por bajar costo sencillo, no. Aumentar la productividad, lo cual quiere decir, distintas herramientas, aumentar la aplicación del fertilizante, no en cantidad, sino en momentos claves que ustedes lo conocen, fertilizaciones, macollaje, urea, fósforo, lo que sea, pero en dosis que tenga respuesta económica. Utilizar híbrido de maíz con mayor potencial de rendimiento, aunque tenga un precio de la bolsa más caro. Utilizar semillas de soja con garantía de germinación, vigor, certificada, últimas variedades. Sino bolsa para el manejo por cosecha. O sea, hoy tiene que el productor afinar los costos de producción para compensar ese mayor aumento de los costos que se refleja en un mayor rendimiento de diferencia. Yendo a lo macro ya en sí, digamos, hablo de los países emergentes que ya no son más, hablo de los países que han crecido de las cinco potencias. Dijo que hay 140 países que producen alimentos y que solo hay cinco que pueden exportarlos. Argentina está entre esos cinco. Exacto. ¿Por qué no logra dar ese salto para que lo vea el resto y para que el crecimiento sea de todo el país? Bueno, porque como planteamos en la presentación de hoy, Argentina no tiene una política de Estado de largo plazo. Lo que sí tiene China siendo un país comunista, lo que sí tiene Brasil, lo que sí tiene la India, países que han sufrido mucha hambre en sus poblaciones, han logrado cambiar su historia con políticas de Estado de largo plazo. Y lamentablemente en la Argentina no se considera una potencia agroalimentaria desde el punto de vista del poder político. Y esto no es del actual gobierno, esto es de todos los gobiernos que ha tenido la Argentina. Han utilizado el sector agropecuario para extraerle ingresos y subvencionar industria, subvencionar el gasto social, que no está mal visto. Simplemente que si uno tuviera una política de Estado agroexportadora expansiva, se generaría más inversión, más puestos de trabajo, mayor poder adquisitivo de la población, mayor demanda de empleo. Y seríamos un país muy cerca de los emergentes y hasta te podría decir en 10 años un país desarrollado. La última. Tres cuestiones puntuales por donde pasa esa política de Estado. Tres aspectos que son fundamentales. ¿Cuáles deberían ser? En primer lugar, tener en claro la ventaja agroecológica que tiene la Argentina. Primero hay que plantearse y ver que Argentina tiene condiciones naturales de producción, climas templados, que lo dan por obvio, por desconocimiento. Producimos carne y leche en climas templados. Estados Unidos tiene 6 meses de nieve. Europa lo mismo para producir carne y leche. Brasil tiene clima tropical, subtropical para producir carne y leche. Con lo cual tenemos una ventaja comparativa muy fuerte. Primero asumir la condición de país agroecológico apto para producir alimentos. Segundo, tratar de sacarse la venda de las retenciones que no discriminan. Yo estoy poniendo retenciones a la fruta, al limón, al zapallo. La pata del cordero. Cuando eso no me afecta mi economía de país de ingreso de divisas. Yo podría expandir esas producciones generando empleo y generando exportaciones. O sea, no hay una... Después, saber que los recursos naturales, el agua dulce que hay en la Argentina, lo que se desaprovecha por año, es algo que ningún país del mundo no puede considerar. El tema del clave va a ser el agua, porque el agua es alimentos. Yo te diría que es un poco un mix de agroecología y de sentir su país orgullosamente agrolimitado. Gracias. 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 Gracias.